Aunque muy fuerte sea el aguacero Si tú estás conmigo, ya no me da miedo Tú eres mi refugio y eres mi techo Aunque se caiga en pedazos el cielo O a veces el partido se sienta perdido Y mis castillos de arena se vengan al suelo Tú, cuando se me ilumina la vida Eres tú, haciéndome saltar la pared Amor, te siento cerca cuando estamos lejos ¿Por qué te llevo aquí en mi corazón? No sé perderte de tu amor Quizá mañana cuando estemos viejos Y se nos arruga un poco el corazón Sabré querer mejor Dicen que este amor pasa una vez en la vida Y a veces puedo jurar que tus besos son poesía Sincronicidad, solo tú me das Tú haces mi sueño realidad No soy yo, si no estás conmigo Amor, te siento cerca cuando estamos lejos ¿Por qué te llevo aquí en la vida? No sé perderte de tu amor Quizá mañana cuando estemos viejos Y se nos arruga un poco el corazón Sabré querer mejor Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo mi noche en la vida No sé perderte de día Porque viniste tú a curar lo que dolía Como dos espejos Sabré querer mejor Mejor